Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, señor y señora, sobre todo llegar al viernes, ay que dulce y que rico viernes, ¿verdad? Bueno, gracias a la gente que va a tener que descansar, afortunadamente, otros seguimos trabajando felices en el fin de semana, así que arrancamos con el santoral del día de hoy, hoy es día de la Anunciación del Señor, así que ya saben, todas las personas de fe y que ya están en las pláticas cuaresmares, hay que hacerlo con mucha fe y pidan, porque hay gente que está, ay, muy alejaditas de Dios, pero pues bueno, y felicidades a la gente que está celebrando algún cumpleaños. Y pues la frase del día de hoy, el amor obra milagros, o sea, el amor sana, no estamos románticos, esta es una ley, así que, ¿qué tanto nos cuesta reconciliarnos, perdonarnos y estar ahí, pues, equilibraditos, ¿sí? Porque luego nos tocan historias muy oscuras. Oigan, pues ahora estamos de fiesta porque tenemos estudiantes de la carrera de jurisprudencia de la UAC, que nos vienen a acompañar sobre estos temas, tanto que se hace, pero tanto que se conoce, las modalidades y tipos de violencia, y también esperamos a la licenciada Carla Flores, ¿sí? Que es una mujer emprendedora que nos va a hablar, pues ya saben, de todos los tips y de todo lo que tendríamos que poner atención para tener ese espíritu. Y hoy es el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos. Fíjense nada más, eso lo ven así como parte de la historia, pero en la realidad creo que la vida y la historia se está volviendo a repetir. Así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Oigan, pues les decía que qué interesante, sobre todo los temas que se van a tratar y que vamos a comentarlos ahorita, y a mí me agrada tanto, sobre todo porque estamos al pendiente y al tanto de los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes de aquí de Piedras Negras, y sobre todo las niñas, ya ven que hemos trabajado en diferentes áreas y hay un total desconocimiento. Tanto que se publica, tanto que se dice, tantas marchas, tantas protestas, tanto que se hace a nivel social, pero a la hora de la conciencia nos encontramos en lugares donde hay mujeres que están trabajando que son víctimas de violencia, ni ellas se enteran que son víctimas de violencia. Por eso ahí, ya parezco muy repetitivo, ¿verdad? Pero siempre menciono el violentómetro. ¿Dónde quedó ese violentómetro que en secundaria los maestros lo trabajaron? Pues mucha gente la desconocen. Yo creo que debería estar en las puertas de muchos centros comerciales donde haya mujeres, donde trabajen mujeres, donde estudien mujeres, donde se formen familias también. Yo creo que aquí esto es bien importante y, pues sobre todo, también traer mujeres de éxito, mujeres emprendedoras, mujeres que están luchando, y de la mano también de los hombres, de la mano también de las familias, de instituciones, de gobiernos y de leyes. Y bueno, pues yo creo que eso sería muy interesante traerlo a estos espacios donde los jóvenes, donde las jóvenes y también los estudiantes se den cuenta de que si hay proyectos en la comunidad por parte de los estudiantes, pues habría que ponerlos también al servicio de la comunidad. Piedras Negras somos una comunidad de muchas colonias nuevas, hay canchas, hay espacios, hay unidades deportivas, hay tanto, pero a veces no se utiliza todo. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Las autoridades están haciendo lo que pueden, con los recursos que hay, pero nosotros tenemos que tener una formación también y una sociedad operativa. No me voy a esperar a que se haga un equipo de fútbol en mi colonia mientras está el vandalismo a tope, sino ¿qué estamos haciendo nosotros, los vecinos, los papás, los abuelos, las personas, el comercio, los que estamos ahí? Pues hay muchas cosas, como también tenemos historias de éxito, no crean que aquí no se está haciendo nada, no, al contrario, somos personas de aquí de Piedras Negras. Y pues voy a hacer una introducción, ya que tenemos aquí a dos estudiantes, y voy a decir primero sus nombres, Wendy Nayeli Valdés Álvarez y Dariela Isabel Rodríguez Albizu, son estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la especialidad en leyes. Y pues vamos a ir platicando con ellas sobre las modalidades y tipos de violencia. Así que bienvenidas, chicas. Gracias. Me da mucho gusto que estén aquí. Sí, platíquenos un poco de esto, porque luego a mí me ha tocado estar dando pláticas en algunas empresas aquí en Piedras Negras. Hay señoras que me dicen, yo llego en la tarde de mi trabajo y mi esposo me dice, dame tu celular para ver con quién estuviste hablando. ¿Eso está catalogado como violencia? Sí, sí, pues es que, sí. ¿Verdad que sí? Y la señora dice, ah, no sabía. ¿Qué cree usted que está pasando? Pues es que es principalmente lo que dice de que se ha perdido tanto como el seguimiento hacia el violentrómetro, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que ya ni siquiera saben en qué punto ya están pasando la violencia. Se normaliza. Eso, como que se ha normalizado, como que es común que se está dando eso. Yo creo que es muy importante, sobre todo si ustedes son madres de familia, ahorita que nos están escuchando también a través de la radio, el 96.7 FM, si tienen niñas, si están las chicas ahí escuchándonos, que se den cuenta, porque la violencia no es nada más con el marido, sino puede ser también con el novio. A ver, cuéntenos algún tipo o alguna otra modalidad de violencia, porque luego a lo mejor ustedes ya traen más. Sí, es que, bueno, principalmente, primero debemos empezar por conocer de dónde proviene todo esto y dónde está regulado. Por ejemplo, los tipos y las modelidades de violencia las podemos encontrar establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta también nos muestra cómo está conformada, para qué nos sirve. Por ejemplo, en el artículo 1 principalmente establece que, pues, la ley tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como sus principios y modalidades para garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Y también nos muestra, a partir del artículo 6, los tipos de violencia que van a explicar mis compañeros más adelante, como la es la física, la psicológica, la económica y también las modalidades de en qué ámbitos, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral y, pues, principalmente de ahí es donde surge todo esto de los tipos. Ahora, ¿qué estará pasando? Porque, bueno, ustedes son aquí de Piedras Negras o están viviendo aquí en Piedras Negras, ¿continúa la violencia? ¿Hacen las campañas? Y en ese mismo día suceden cosas muy graves. Yo no sé, este, sabemos que es una cultura, una cultura no se hace de la noche a la mañana, a veces no es suficiente, pero me gustó lo que mencionabas ahorita, lo de prevenir. ¿Y cuál era la otra? Prevenir, sancionar y erradicar. Sí, porque la prevención, digo, nos está faltando mucho ahí en la violencia, la prevención de la violencia desde la casa, desde las escuelas, desde las empresas, qué es lo que está pasando. Y, bueno, ¿qué otro tipo de cuidados o de atención deberíamos de tener? Sobre todo a mí, cuando yo soy profesor, a mí me ocupan mucho las niñas, desde preescolar, desde chiquitas, o sea, cómo irlas haciendo, no tanto que estén a la defensiva, pero que sí tengan su autoestima, que sepan, oye, mis límites son estos, tampoco me voy a dejar. Es que principalmente debemos hacernos conscientes de lo que es la violencia, porque existen muchos tipos y muchas modalidades, y creo que, como por ejemplo, este programa donde estamos hablando de eso, es una buena manera de hacer que la sociedad se entere o conozca un poco más acerca de lo que son las violencias. Por ejemplo, existe un tipo que se llama violencia psicológica. Nosotros cuando escuchamos la palabra violencia, nos vamos como que directamente a, ah, es golpes, la golpeo es algo físico, pero la psicológica no se trata solamente de eso, sino también es gritos, humillaciones, son cosas que la gente dice, no, pues no me pega, entonces no me violenta. O sea, debemos estar conscientes de que la violencia psicológica empieza desde, va escalando, o sea, desde cero a nada, desde que te gritas, desde que te revisa el celular, ya te está haciendo menos, te está humillando, te está haciendo víctima de violencia. Claro, y también encontramos la gente que se burla del cuerpo de la otra persona en público o en privado, y eso también a veces lo toman como chiste, pero es agresión. Y yo creo que ahí hay que poner muchísimo cuidado. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Usted no se mueva. Fuescando super preciazos de cuaresma el merco. Me encanta. Tomates aladette a $14.99 el kilo. Cilantro manojo o elote blanco pieza $3.50 cada uno. Bistec del 0 del 7 a $121 el kilo cada uno. Y camarón coctelero a $157 el kilo. Vigencia el 28 de marzo. ¿Entendés? Super preciazos de cuaresma el merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del atlético chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI Te invitamos a conocer Nissan Frontier LE. Esta es la pick-up ideal para hacer el trabajo como un profesional. Llena de fuerza, poder y tecnología. La combinación perfecta para vencer cualquier desafío. Porque solo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier. Contáctanos y siente su fuerza y poder. ¿Dónde más? Solo aquí en Nissan del Bravo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, definitivamente estamos aprendiendo mucho. Y a mí me alegra, sobre todo porque estamos aprendiendo de personas jóvenes. Y fíjense nada más, viene la nueva cultura. Y eso, pues para las mujeres es muy importante. Y sobre todo la conciencia que se está haciendo desde aquí. Y bueno, pues para los chicos y chicas que andan buscando alguna universidad en donde estudiar. Les tengo una muy buena recomendación. Pues la Universidad Vizcaya está celebrando 22 años. Fíjense nada más, inscríbete en tu carrera con tan solo 500 pesos y sé gente Vizcaya. Sí, escucharon perfectamente bien. 500 pesos. La promoción es válida del 9 al 30 de marzo. Aplica en todos nuestros niveles educativos y contáctanos si tienes alguna duda o alguna sugerencia también. Es al 878-157-9197 y sé gente Vizcaya. Así que ya saben chicos, de aquí del norte de Coahuila tienen una muy buena oportunidad. Ok. Bueno, pues continuamos con Wendy, con Dariela, estudiantes de aquí de la Universidad, la UAC, en la carrera de leyes, de jurisprudencia y pues estamos hablando sobre modalidades y tipos de violencia. Así que para las chicas y chicos que nos ven, pues ya saben, esta es una gran carrera. Ayer entrevisté a una niña de 11 años, la llevaban pues a un servicio que tenemos en el DIF, pero la vi muy aguerrida, muy entrona y le digo, ¿tú qué quieres estudiar? Yo quisiera estudiar, no sé qué. Le dije, tú tienes carácter para abogada. Ay, sí, yo quiero defender a las mujeres. Yo creo que desde ahí también hay que empezar a motivar a las niñas, a los perfiles no profesionales que ellas quieran. Bueno, pues hablando de modalidades y tipos de violencia, ¿qué creen ustedes que está haciendo falta todavía aquí en Piedras Negras? Porque las campañas están a nivel mundial, a nivel de conciertos, con grandes artistas y personajes de la cultura, pero todavía nos falta mucho. Sí, es que, bueno, principalmente pues es el conocimiento, ¿verdad? La mayoría de las personas pues no conocen que existe una ley especial para eso, para evitar la violencia contra la mujer. Y como usted dice, aunque se hacen campañas o eventos para promover esto especialmente, ¿verdad? Pero hay personas que aún así no se dan a la tarea o no tienen el tiempo de acudir a esas partes. Y eso pues afecta principalmente porque se crea el no conocer y pues como no tienen el conocimiento, no saben que están pasando por ese tipo de violencia. Ahora, me imagino que ustedes o ya estudiaron o van a estudiar, también cuando una persona dice, pues él es mi victimario, yo soy la víctima, y llegan a tener tanto miedo que algunas se llegan a enamorar de su victimario. Sí, el síndrome de Estocolmo, creo que le llaman. Bueno, pero también hay que darle información a esa persona, ¿no? Porque incluso pues llegan a cometer ya delitos, ya donde o ella es la que lo tiene que eliminar o los dos eliminan. Yo creo que para prevenir toda esa información, todo ese tipo de, pues de delincuencia, hay que dar información. ¿Qué otras, en qué otros lugares las chicas o los chicos que nos están viendo? Porque luego también encontramos los muchachos que van a consulta y dicen, mi novia me cuenta cómo la trata su papá o cómo la trata el padrastro o sabrá Dios quién, o la maltrata más bien, no la trata, la maltrata, pero ella no se da cuenta. ¿A dónde pueden dirigirse o a qué páginas pueden consultar ellas? Pues es que, para empezar, la violencia está muy normalizada, como ya lo comentábamos. Sí, eso me encantó lo que dijiste. Cuando ya es dentro de la familia, pienso yo que incluso más difícil salir de ahí porque te está violentando tu papá, lo estás normalizando y vas creciendo así, porque desde niño te pegaban, entonces para ti lo normal es pegarle a la gente. Obvio que desde niña le pegaban a su mamá y la mamá no hizo nada, entonces es normal. Y dice, pues yo, si mi mamá no hizo nada, yo tengo que hacer lo mismo, es mi ejemplo. Claro. Pero entonces pues creo que ahí ya entra la terapia psicológica. O sea, si yo conozco a una amiga que le está violentando, pues lejos de alejarme, tengo que estar más cerca de ella, apoyarla y saber cómo comentarla, porque también a veces se niegan a aceptar que están viviendo violencia. Entonces pues sería como que hacer lo posible por acercarla a que lleve terapia para que pueda ser consciente. O sea, no dejarla sola. Ajá, exacto, no dejarlo solo porque si lo dejamos solo, pues más se va a acercar a su agresor. Sí, porque también escuchamos eso, ¿verdad? Estás así porque quieres, estás ahí porque tú quieres y bueno, todo ese tipo de juicios, ¿cómo se dice? Solamente la que menea, la abuela es la que, ¿sabes? Como sacando o algo así. Aquí hay que tener cuidado porque hay un fenómeno social también que se llama indefensión aprendida. O sea, aprendí a no defenderme. Y llega un momento en que toda la gente, pues yo le quiero decir que me ayude, pero todos se me van. Entonces me quedo mejor con él. Sí, entonces yo creo que también ahí es bien importante las redes sociales, la red social inmediata que tengo, si tengo hermanas, si tengo vecinas, si tengo amigas, si tengo alguien, pertenezco a algún grupo, por ejemplo un coro, la zumba, un gimnasio, una rondalla, teatro, difícilmente vas a ser víctima de violencia porque el victimario lo que hace es sacarte de todos esos grupos. Es como la operación araña, te empieza a enredar, enredar, enredar y te aísla, te hace que dejes al novio, te hace que dejes a tu familia, te hace que dejes a todos, bueno, y tantas historias que pudiéramos contar aquí. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más nos pueden decir de esto? Una modalidad también que no está tan, las personas no estamos tan conscientes de ella, es la digital o mediática. Por ejemplo, es común ver en la tele o así en redes sociales que subieron una foto de una persona con un contenido íntimo o un comercial de que están promocionando algún producto y salen las mujeres pues en poca ropa, en bikini y así, pero vemos el mismo producto anunciado por hombres y pues visten normalmente. Entonces ahí nos están utilizando ya como un objeto, nos están sexualizando, nos están categorizando como que no, pues la mujer enseña y vende. Y vende. Y ese es un dicho pues que se conoce mucho. Incluso en redes también, existen grupos donde se pasan de que hay contenido íntimo, fotos, videos de que esta muchacha y esta chava, entonces eso es violencia porque están afectando a la integridad y la libertad sexual de las mujeres. Afortunadamente para eso existe la ley Olimpia, que esa pues no tiene tampoco tanto que salió, pero con esa podemos castigar a las personas, sancionar a los agresores que difunden ese material íntimo de las personas. Claro, y acaba de salir otra, ¿verdad? Una reciente, acabo de ir ahorita en las noticias, también los que repliquen ese material. O sea, no es nada más el que lo publica, sino el que lo sigue replicando. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, vamos ahorita a recibir a sus otras compañeras, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esta es su casa, ¿eh? Aquí nos vamos a esperar una vez al mes para que se traigan ustedes lo más reciente. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Piedras Negras? Y sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Que pase también con las niñas y las mujeres que se sentan libres, felices, inteligentes y que se puedan expresar. Bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que le das el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas. Y en Cimas de la Colonia Año 2000. En Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía. A través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, pues aquí yo feliz y contento, ¿verdad? Recibiendo a estudiantes de leyes, de jurisprudencia de aquí de la Universidad de la UAC, de aquí de Piedras Negras. Y sobre todo, pues son chicas que están muy emocionadas. Porque les digo, vamos a tener más abogadas. Y sobre todo, pues vamos a platicar sobre las diversas modalidades y los tipos de violencia que se dan contra la mujer. Sin importar la edad, ya siendo alguna adulta mayor, una anciana, una mujer madura, una niña, jovencitas, adolescentes. Pues les voy a presentar, primero aquí tengo a Lorena Escobedo Andrade. Bienvenida, Lorena. También a Alejandra Telles Rivera. Muchas gracias. Y a Zenet Alessandra. Sí. Ahí tiene su nombre muy italiano. Flores Rangel. Bienvenidas. Gracias. Bueno, a ver, Lorena, cuéntanos, ¿qué otras modalidades tenemos o tipos de violencia? Bueno, la violencia económica es una violencia que está invisibilizada, es una violencia silenciosa. Este tipo de violencia, claro que se ejerce, por ejemplo, en matrimonios, que es la principal, cuando el esposo, la esposa depende del esposo. Y hay una deficiencia económica. A veces son situaciones que no pensamos, no nos pasan por la cabeza, pero hay esposos que no les dan dinero para atenderse con un doctor. Y esa es una violencia que sufren la mayoría de las mexicanas y realmente no se dan cuenta hasta que pasa mucho tiempo y van a o a lo mejor llegan a un punto en el que una hermana, una amiga les dice, oye, esto no es normal. Ese es un tipo de violencia de las que más silenciosa. Y muchas las pueden estar padeciendo y no saben que es una violencia. Sí. Y son víctimas de violencia económica. Económica. Muy bien. ¿Algún otro tipo de modalidad o tipo? Sí, tenemos también la violencia en la docencia y la violencia laboral. Mucha gente dice que este tipo de violencia no existe, sin embargo, sí, que claro que existe. En la docencia, por ejemplo, tenemos este estereotipo. No es que las maestras deben dar clases como español, biología, y los hombres nos deben dar clases de matemáticas, porque los hombres son mejores en los números que las mujeres. Tenemos este estereotipo y, sin embargo, es un tipo de violencia. El simple hecho de dar clases por maestros decir, ah, es que las mujeres son más humanas que los hombres, y por eso hay que darles clases más humanas a las mujeres que a los hombres. Y ese es un tipo de violencia que está aquí en Piedras, en México, en todas partes del mundo, y no nos damos cuenta. Son estereotipos que nacen y que te debes estar dando cuenta de la cultura en la que estás viviendo. Oye, Alejandra, pues qué bueno que cambió eso. Porque cuando yo salí de la normal, yo no podía trabajar con niños pequeños porque era hombre. Tenían que ser mujeres las educadoras. ¡Ay, qué bueno! Es un tipo de violencia. Gracias, ya cambió esto. Ok, fíjate, qué interesante. ¿Hacen algún otro tipo de violencia o modalidad? Claro que sí, también tenemos el tipo de violencia sexual. También tenemos el tipo de violencia sexual. Este es cualquier acto sexual, no importa, o sea, no tenemos como alguno en específico. Ok. Es cualquier acto sexual, también puede ser alguna acción. Más cerquita, más cerquita. También sea alguna acción para comercializar o utilizar a la sexualidad de la persona por medio de la coacción por otra. Esta es muy conocida pues aquí. También tenemos el que la persona no tenga el consentimiento de tomar la decisión de hacer un acto sexual. En este caso ocurre mucho cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, en las fiestas, o también cuando está bajo los efectos de alguna estupefaciente que esté dormida o que esté mentalmente incapacitada. Todo eso es una violencia sexual. Ok, híjole, todo lo que están diciendo. Andrés, para que se vayan, porque él lo dice, es que estaba borracho y no sabía lo que estaba haciendo. O sea, que no sepas, papi. Es violencia sexual también. Yo creo que eso también hay que poner atención, porque también a veces se da que la misma mujer no denuncia. Sí, muchísimo. No denuncia, o sea, si es la víctima y todos dicen, tienes que denunciar, no, 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 no. Y bueno, y tantos, estos temas son temas muy de familia. Sí. Porque si yo denuncio, se va a destruir el matrimonio. Exactamente. O yo denuncio y voy a perder a mi hermana, o voy a perder a mi mamá, y pues bueno, la denuncia se tiene que hacer. Claro. Sí, existe el tipo de modalidad en la comunidad, que es ese tipo de violencia que usted comenta, que por miedo las víctimas no quieren denunciar, porque saben que van a haber comentarios negativos como esos. O algunas que dicen, no, pues si se denuncia todo esto, yo me tengo que ir de Piedras Negras. Sí. Porque pues, qué menos. Les da miedo seguir aquí en Piedras. Muchas mujeres no saben que en el proceso hay dos materias, se ve el penal y se ve el civil. Si hay violencia, se ve el penal, si no hay violencia y el simple hecho de estar ahí me incomoda, también tenemos la materia civil. Se abren dos procesos de que me tengo que separar de mi conyugue y que me está lastimando, maltratando. Entonces, se abren dos procesos ahí y mucha gente no lo conoce, no lo sabe, ¿verdad? Y para eso existimos nosotros las abogadas que estamos estudiando y por eso ayudándoles, ¿verdad? Ok, no, pues me da mucho gusto sobre todo estas actividades que están haciendo. Y ahorita les decía también a sus compañeras que es bien importante alcanzar también la población de las empresas, donde están las mujeres en maquiladora, que a lo mejor ellas son las que menos asisten a conferencias, ni a pláticas, ni a terapia, y son las que pues desconocen, ¿sí? Desconocen mucho de todo esto, porque entre más se publica y más marchas y más cosas se manifiestan, ¿por qué sigue habiendo tanta violencia? O sea, como que están atoradas algunas cosas ahí. El miedo, el desconocimiento o la falta de información. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, ¿traen alguna otra modalidad de violencia? Porque me está interesando mucho todo lo que estoy diciendo. Pues existe la más normal, la física, que todo el mundo conoce. Sin embargo, no es la más... Cuando tú hablas de violencia, decía mi compañera anteriormente, que era la que más identificaba. Sin embargo, no es la más común. Primero existen los niveles de... Violento... 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 Exactamente. Sí, la burla. Empieza de poquito. Eso, o sea, el te dejo de hablar... Yo conozco varios, ¿eh? Así que ahí te pones el tiro. Los que andan en terapia. Y dice, tengo 15 días de no hablarle a mi esposa. Y la esposa, pues sigue funcionando como esposa. Sí. Pero no la está respetando como persona. No, exactamente. Existen estos niveles de, primero, la ley, o sea, la ley del hielo, y ya llegas luego a la violencia física. Por ejemplo, en el mundo, 6 de cada 10 mujeres, según la OMS, sufren de violencia física o tuvieron algún incidente de violencia física. Y en México es 6 de cada 10 también. Mucho. Es mucho. Y en países a veces se sube de 7 a cada 10. Pero la mayoría de las mujeres sufren un incidente de violencia física y es algo, pues, muy, muy grave. Y a veces entre más cultura hay más obstáculos, ¿eh? Porque luego también podemos ver que hay profesoras violentadas, doctoras violentadas, abogadas violentadas, psicólogas, trabajadoras sociales, o sea, profesionales, que por el estatus, pues, ¿cómo voy a salir quemada? Sí. Sí, entonces, no, mejor no denuncio. Por eso luego quedamos que a lo mejor la gente de clase media-baja son los de más violencia. No, acá arriba también se nota. Nada más que está más oculto. Y es que realmente también siempre empezamos desde lo que mencionábamos anteriormente, desde la violencia psicológica y no nos damos cuenta, ya hasta que llegamos a la violencia física y es cuando nos entra el miedo de denunciar, de denunciar lo que está pasando. Claro que sí. Entonces, ¿tienen alguna otra, por ejemplo, ahorita voy a empezar yo con preguntas. Ah, ojalá, claro. Si tienen ustedes alguna otra modalidad que están detectando, por ejemplo, en niñas, alguna niña que haya ido por ahí de algún barrio o alguna jovencita, porque también puede haber violencia entre mujeres. Sí, en la comunidad entra, es algo muy amplio, desde que nosotros hacemos comentarios machistas o que incitan a las niñas a no empoderarlas, es donde entra, donde no les damos las herramientas, no les decimos tú puedes, tú lo puedes hacer, no importa que tengas esta deficiencia o algo, el motivarlas entra eso, pero nosotros estamos muy acostumbrados o nacimos con ciertas cosas que no hemos quitado y el tipo de modalidad de comunidad es lo que quiere, que en la comunidad no existe este tipo de diferencias entre un hombre y una mujer desde niños. Sí, porque luego, por ejemplo, corren los niños y hay uno que se queda atrás y dice, tú corres como vieja. Sí. O sea, ya eso está tachado, como sexismo y violencia. Y como por ejemplo todos. Y hay que empezarles a decir a los niños que eso no es correcto. Claro, todos los estereotipos también que empiezan desde niños a decirle, es que este juguete es para niña y este juguete es para niño, o estas actividades no son para mujeres, o estas actividades no son para hombres, exactamente. O sea, todo eso entra. Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Digo, también, tendiendo hacia dónde va el niño, si le gusta, la niña no quiere ballet, quiere karate, bueno, pues que se vaya a karate. O el niño no quiere karate, quiere ir a ballet, pues que se vaya a ballet. Pero bueno, culturalmente, hay que dar tres vueltas de toque. Sí. Pero bueno, ya empezó, la cuestión es que ya empezó, para que también ellos tengan la salud emocional, los niños y poderse expresar tal y como son. Bueno, este, ¿a dónde puede acudir una persona? Porque ahorita mucha gente nos escucha a través de la radio, nos está viendo a través de Facebook, a través de la tele, a través de todos los dispositivos que hay. O sea, ¿qué hacer? Si yo ahorita me estoy dando cuenta de todo lo que están diciendo estas muchachas, entonces yo soy víctima de violencia. Yo no me había dado cuenta, ¿ahora qué hago? Ahora voy a estar peor, porque ahora como ya me di cuenta de que yo soy víctima, ¿qué hago? ¿Horro? ¿Lloro? ¿Lo amarro? ¿A dónde hablo? Sí, sí, porque se les vienen muchas cosas en la cabeza. Principalmente, ahorita tenemos el Centro de Empoderamiento de la Mujer, que es un lugar donde las mujeres pueden acudir, se les da terapia psicológica. ¿Centro de Empoderamiento de la Mujer en dónde está o por dónde está? Ahorita todavía creo que no tienen instalación física, es una oficina. ¿Pero lo podemos buscar ahí? Sí, claro. También hay colectivas feministas, si no quieren todavía o no se sienten preparadas, necesitan el apoyo de la comunidad, colectivas feministas aquí en Piedras Negras pueden apoyarlas y brindarles el servicio de acompañamiento por si tienen alguna situación como divorcio o han sufrido violencia económica o ya sea física. Hay muchas mujeres aquí feministas que hacen el acompañamiento. ¿Colectivas? Sí, colectivas. ¿Y están en dónde? En redes sociales. Sí, en redes sociales. ¿Así las podemos encontrar? Sí. Como colectivas feministas. Ok. ¿Qué más? Ahora sí vamos a estar levantando todos los hilos que hay. Sí, porque hay cosas tan importantes y desconocemos tanto. También si no se sienten con la confianza de acudir a un centro o algún grupo, dicen es que es mi problema y no quiero que la gente se enteren, pueden acudir con un abogado, con un psicólogo personal, con quien sientan más confianza. Hay muchas escuelas que dan asesorías jurídicas gratis, en plan de que saben que no me siento, o sea, no tengo para un abogado, pero puedo ayudar. Por ejemplo, en nuestra escuela el día de mañana va a tener asesorías jurídicas gratis en la Facultad de Administración y Contaduría, a partir de las nueve de la mañana. Pueden acudir por cualquier índole jurídico, ya sea penal, civil, pero si ya se dieron cuenta la misma mujer que estoy sufriendo de la violencia y quiero poner una denuncia, también lo puede hacer en la escuela. Ok. ¿Hasta dónde se siente protegida una mujer que quiere denunciar pero no quiere verse involucrada? ¿Puede denunciar a través? A mi hermana la chanclean, pero mi hermana ya tiene cinco años, entonces yo ya estoy cansada o cansado de verla así, entonces ¿yo puedo hacer una denuncia si yo no soy la víctima? No, no procede. ¿Agarro a mi hermana y me la llevo? No, la denuncia tiene que ser desde la persona que le están violentando, tiene que ser. La puede acompañar. Sí, la puede acompañar, pero tiene que ser ella, si no es ella no puede proceder. Entonces ya entendí algo. Porque ocurre siempre que, por ejemplo, si usted va y después van y cuestionan a su hermana, ella va a decir, no, no es cierto. Claro. Entonces va a quedar como que no pasa nada y todo está bien. Por eso se recomienda. ¿Están oyendo? Y es importante que vaya. ¿Les dan y no denuncian? Es importante que vaya la persona directamente afectada, la persona que está sufriendo la violencia. Sí, porque yo ya escuché de varias señoras que dicen, ya estamos cansadas, esta siempre viene cuando viene golpeada, pero no nos hace caso. No quiere ir. Bueno, pues yo creo que hay que acompañarla, hay que seguir apoyándola. La red social inmediata de la mujer generalmente son más mujeres, las amigas. Entonces, en lugar de excluirla, es al contrario, escúchala. O sea, no se sale de la violencia de la noche a la mañana y no sabemos cuánta violencia haya más ahí. Ok, ¿qué más? ¿A dónde más se pueden dirigir estas personas? También existen diversas páginas en internet, con el simple hecho de googlear, mi marido me pega o te sufro violencia, salen un chorro de páginas en apoyo en internet. Con el simple hecho de buscar, ya sale en la Ciudad de México, sale en Puebla, sale en cualquier estado, hasta en el mismo Coahuila. Siempre, internet es una gran herramienta, entonces con el simple hecho de decirte que sufro violencia familiar, violencia de cualquier tipo y ponerlo en internet, sale cualquier página que nos puede brindar algún apoyo. Ok, excelente. Así que, a ver, recuérdame otra vez lo de mañana en la universidad, ¿qué tipo de asuntos se pueden ir a consultar de manera gratuita? De cualquier índole, ya sea penal, civil, fiscal, notarial, cualquier tipo, se puede ayudar, ahí se le van a dar. Sí, sí, ahí se dan las asesorías. De todo, familiar. Es que ustedes hablan bien bonito, que nos entienda la gente, es lo que queremos, estoy aquí el traductor. Eso también es de también la pensión alimenticia. Bueno, ya sabe. Entonces, ¿a partir de qué horas? A la UAC, la Facultad de Contaduría. Sí, sí. Ok, la que está acá por detrás, por donde está la presidencia, para más atrás. Sí, para más atrás. Hasta el semáforo. Sí. Ok, mañana, sábado, a las 9 de la mañana. De 9 de la mañana. ¿Hay que llevar algún documento? No, con el simple hecho de que la persona platique cuál es su situación. Ya ustedes la atenden. Sí, la atendemos. Ok, fíjense nada más, mujeres, todo lo que tienen aquí, ¿cuántas? No sabían. Yo les recomiendo algo como profe. Si tienes muchas dudas, muchas preguntas, empiécalas a escribir ahorita, para que mañana cuando te sientes frente a una abogada a plantear tu situación, ve haciendo las preguntas, porque luego también se ponen nerviosas y ya no preguntan nada. Sí. Sí, sí. ¿Por dónde empiezo? Pues por donde empezó todo, ¿no? Yo creo que, pero bueno, poco a poquito, y también acompañar a mujeres, sobre todo adultos mayores, también tenemos muchos adultos mayores maltratados por las propias familias. Por los propios hijos. Se dice las escrituras, y ahí andan los viejitos locos, porque no encuentran sus papeles para pagar el predial cuando son los más responsables en esos pagos. Sí, los viejitos siempre son los primeros en pagar prediales. Son los grandes maestros, y con un fríazo y ahí están. Sí. Bueno, ¿alguna otra característica o necesidad que podamos aprender de este día que a nivel internacional se celebra, ¿no? O se, no se celebra, se conmemora. Sí, se conmemora, se conmemora es la palabra. El antecedente es que en Puerto Rico, en República Dominicana, se fallecieron, se asesinaron tres hermanas Mirabal, ellas fueron las que, por eso se conmemora cada día 25. El 25 de noviembre de 1960 fue, la asesinaron porque se pusieron en contra de una dictadura, por eso es cada 25. No, y si le sacamos, Piedra de Negras también tiene muchas historias. Sí, también tiene muchas historias. Bastante historia. Pero, pues bueno, ya saben, si hay alguna otra, ¿tienen algún lugar, o mañana que las vayan a ver, ¿verdad? Sí, sí. Que hay una consulta, pues ahí están ustedes. Estaremos nosotras, estarán otros compañeros de la carrera, de diferentes semestres, nosotros somos de sexto, va a haber gente más avanzada que nosotros, que de décimo, octavo. Asisten varias personas. Somos mucha gente, habrá dependencias públicas, creo que también estará el Ministerio Público, si no me equivoco. O sea, habrá dependencias, ya gente titulada y que ayude, y también va a haber Feria de Emprendedoras. Ah, mira. En la facultad también se está impulsando este proyecto, Feria de Emprendedoras, mujeres que tienen su propio negocio, acuden a la facultad, ahí ponen su negocio y las diferentes personas. Voy por una asesoría jurídica. Ah, pero mi amiga tiene una joyería, me paso ahí y veo si tiene un collar. Y apoyamos el empoderamiento de la mujer como emprendedora. Ahorita la invitada que sigue, la licenciada Carla Flores, es una mujer emprendedora de aquí de Piedras Negras. Oigan, pues muchísimas gracias. A usted. A usted, a usted, a usted. Las esperamos dentro de un mes otra vez. Claro que sí. Híjole. Piedras se va a poner mansito, mansito. Ok, eso estaremos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Nada más rendimiento, la verdad. De completos, de otros completos. ¿Cuánto tiempo tiene cargando en Pemex? Pues casi todo, desde que traigo carro, como unos 15 años. ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí. ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí. Pues rinde más y es mejor calidad. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. Estado de Coahuila. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada. Jamás, 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 he dejado de ser a tuyo. Dirigir, y enseñar. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Cutem Farmacia Dermatológica Especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. Te esperamos. Bueno, pues ya estamos aquí, pues fíjense nada más, con la licenciada Carla Flores, mujer emprendedora de Piedras Negras, y pues que nos viene a traer más información actualizada. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un beso enorme y en casita que nos están viendo. Y bueno, pues muy contenta. Gracias por esta nueva invitación. Este, esta platiquita, espero que sea muy amena, que se relajen y que tomen nota. Esta tabla que vamos a estar diciendo. Bueno. Pues antes de empezar, perdón. Sí, sí, no, no, no. Es que ahorita me quedé pensando en que decías que para ser una mujer emprendedora hay que tener unos principios, unas bases y que son muy importantes, que eso es lo que nos vas a ir hilvanando, punto por punto. Así es, está muy sencillo, está muy sencillo. Bueno, vamos a ver, antes de emprender, antes de realizar un plan de vida, un proyecto, tenemos que saber que vamos a brincar a otro nivel, ¿ok? Pero para brincar a otro nivel es importante checar unos puntos que sé que les van a servir. Por ejemplo, cuando vas a emprender un negocio, es importante no tener deudas. A veces uno dice, voy a emprender un negocio para seguir pagando mis deudas que tengo pendiente, que vengo arrastrando, y pues la verdad, ahí estamos mal. Andamos mal. Ahí y andamos mal. Cuando uno quiere emprender un negocio, tienes que estar libre de deudas, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a que tu negocio vaya fluyendo relajadamente y puedas, este, no estés trabajando bajo presión, que dices, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. No, deja que el negocio vaya fluyendo para que pueda tener mejores resultados. Muy bien. Ahora, a veces es muy común, ¿verdad? Este, que podemos decir, hemos escuchado gente que dice, voy a poner un negocio, voy a emprender un negocio porque no le quiero trabajar a nadie. Quiero emprender un negocio porque no quiero que nadie me mande. Quiero emprender un negocio porque yo no quiero trabajar tanto. O sea, oh Dios, es error número uno. Bueno, para poner un negocio, para emprender un negocio, amigos, es importante saber lo que hay del otro lado. El aprendizaje que vamos a adquirir. ¿Cómo vas a emprender un negocio si no sabes qué se siente que te manden, que sube, baja, lleva, pon la presión del cliente, la presión de un trabajo, este, tener algo, que saber que eres buen trabajador, mal trabajador. Saber todos esos puntos. ¿Por qué? Porque cuando tú estés de este otro lado como emprendedor, tienes que conocer un poco los sentimientos de la gente a la que estás trabajando y para quiénes también estás trabajando. Porque tú estás trabajando para el público, para la gente, para los clientes. Claro, fíjate, Carla, ya hay algo bien importante. Siempre hay alguien que te ve, ¿verdad? Siempre hay alguien que te ve y dice, mira, la señora le pedí esto, pero no lo tiene, pero ya me lo anda buscando. Sí, es muy importante, este, cuando uno tiene un negocio, tienes que estar con la mejor actitud de poder servir. Tener la humildad también de poder servir. Sí, a mí me toca, y también me he puesto a ver y analizar que tú dices, vas a un negocio y no te tratan bien, ¿no? Entonces dices, ¿cómo tiene tanto éxito? Bueno, es que hay mucha demanda en ese producto. Entonces, a veces eso pues dice uno, pero ¿cómo tiene éxito? Si tratan bien, mal, bueno, es que ahí le pegó la demanda. Sí, hay otra variable. Y bueno, entonces estábamos platicando que tiene que surgir una base para que nosotros podamos emprender este negocio. Así nosotros podemos, al aprender en trabajar en otra parte, al aprender trabajar, tenemos que saber trabajar para poder emprender. Porque el día de mañana que no llegue a funcionar, pues tú ya sabes trabajar. Pegue el negocio o no pegue el negocio, ustedes ya saben trabajar. Entonces, el saber trabajar surge ahí una base muy sólida que eso te va a ayudar a tener éxito en tu negocio. Claro. Fíjate que interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque a veces hay chicos que están confundidos en las nuevas generaciones que no quieren aprender a trabajar, quieren aprender a mandar. Bueno, pues ahí estamos mal, es lo que les estaba yo comentando. A veces hay jóvenes que dicen, ay no, yo quiero emprender un negocio y ni siquiera saben trabajar. Les voy a platicar un poquito. A veces la experiencia, y no me va a dejar mentir maestro, la experiencia va forjando bases muy fuertes. Yo admiro mucho a las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, pero han estado trabajando constantemente y llevan una disciplina que tú dices, el día de mañana llegan a ser empresarios muy poderosos. Bueno, pero todo eso tiene que ver la disciplina, la constancia y no quitar el dedo en renglón donde estamos. Entonces, todo eso es aprendizaje. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo a los 17 yo ya estaba trabajando, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba trabajando. Y es cuando ahí surgió las bases para yo emprender. Cuando yo termino de la carrera, porque yo te voy a decir una cosa, no te garantiza tener una carrera y que vas a tener un éxito en un negocio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero que nada, sales de la carrera y tienes que aprender a trabajar. Aquí en mi caso, bueno, yo me adelanté un poquito a trabajar para poder emprender y posteriormente me gradué. Entonces, ahí cambia un poquito las cosas. No me gradué con honores, ¿verdad? Porque aquí no se trata de decir, bueno, saqué 10 y me va a ir súper bien. Es triste decirlo, pero yo no era de 10, maestra. Y yo se los digo a todos, ni te preocupes porque no eres de 10. No te preocupes. Aquí lo importante es tener la actitud de aprender cada día algo nuevo para poder tener las bases, para poder emprender. Ahora, el tener un estudio también es una base muy importante. Dice uno, ¿para qué estudio? Si voy a trabajar en otra parte, si voy a poner un negocio. No, si te sirve. A veces estudiamos una cosa y hacemos otra cosa, pero realmente te sirve ese estudio y esas bases para poder emprender lo que tú quieres hacer. Muy bien, sí, porque el estudio son herramientas. Son herramientas. Son herramientas para las situaciones que te vayas a enfrentar. Y pues bueno, qué interesante todo esto. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueve de ahí. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. ¡Súper Preciazos de Cuaresma en Mercos! ¡Me encanta! Atún, ancla en agua, aceite a 9.50 cada uno. Frijol pinto de la olla, 19.50. Detergente 1, 2, 3 en polvo. Líquido, variedad a 15.99 cada uno. Y todas las galletas marinela con 25% de descuento. Vigencia el 28 de marzo. ¿Dónde? ¡Súper Preciazos de Cuaresma en Mercos! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llenas el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo. Y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras. Cuality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Cuality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Cuality in, un lugar especial para tu evento especial. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Oigan, pues aquí aprendiendo con la licenciada Carla Flores, increíble, ¿verdad? Yo creo que son cosas que a lo mejor se nos han ido muy de la mano, que no nos habíamos puesto a pensar en esto. Pero bueno, ¿qué otra actitud tiene que tener de base una mujer emprendedora? Bueno, primeramente, para poder emprender, y no puede ser nada más una mujer, pueden ser también los jóvenes, un caballero, lo que sea. La disciplina. Es. La disciplina. Mire, les voy a decir. Imagínate tú, que tú tienes un negocio, ¿ok? Tú ya eres emprendedor, ya eres empresario, ¿ok? Entonces, tienes trabajadores. Tú le dices, ¿sabes qué? Vas a entrar a las 8 de la mañana. Pero tú, empresario, tú tienes que estar antes de las 8 de la mañana, porque tú no sabes si el trabajador se va a presentar a trabajar. Entonces, tienes que tener la disciplina. No importa que tengas trabajadores, tú tienes que estar al pie del cañón y estar ahí por si se presenta o no se presenta. Tú no sabes si se le complicó la vida en la familia, en la casa. Entonces, tú como un buen empresario tienes que estar ahí, firme. Claro, para corroborar y no se confíe. A veces uno cree que, ah, ser empresario es llegar a las 10 de la mañana, ser empresario es así como que, ay, no me ha andado haciendo loquito. No, ser empresario es más responsabilidad que ser un trabajador o un empleado. Claro. Entonces, eso sí tienes que estar muy, muy consciente. Si vas a ser empresario, tienes que ajustarte, tienes que saber que vas a trabajar más que otras personas, tienes que saber que tienes que estar innovando, creando y estarte documentando. Ver qué hay, lo nuevo, las novedades para poder hacer las cosas. Para estar innovando. Yo creo que esto es bien importante y también para las personas que a lo mejor dan alguna orden, porque entre trabajadores, oye, pues te salieron mal las bolsas esas, pues corrígelas. Pues sí, pero el emprendedor ya fue a ver eso, porque allá andan dando órdenes que ya se están pasando. Sí, bueno, tenemos que saber también delegar responsabilidades. Eso. El delegar responsabilidades es muy importante, ¿por qué? Porque a veces un emprendedor o un empresario siempre siente que él puede tener la razón y no. También hay gente muy preparada, aunque no tenga estudios, pero puede tener la experiencia laboral que puede llegar a tu empresa también a sumar. Entonces, eso es muy importante. Tú tienes que saber escuchar también a tus trabajadores. También en los proyectos que un trabajador te presente, tienes que tomarlo y considerarlo. Le voy a platicar una experiencia que me pasó cuando yo estaba estudiando en la universidad. Nos dice un maestro al grupo, tienen que innovar un producto que no exista. Entonces, pues ahí estoy yo pensando. En aquel entonces se usaba el celular, un tabique así, ¿me acuerdas? Entonces, yo estaba pensando, innovando, ¿qué voy a hacer para la clase? Y yo inventé un celular chiquito con una cámara en donde tú podías marcarle a la otra persona y estarse viendo y poder platicar. Entonces, el día siguiente presentamos el proyecto y todos estaban pasando. Y yo estaba ansiosa, ansiosa de que me tocara mi oportunidad. Cuando me toca la oportunidad, empiezo, no, que sí, que es celular, que tú le marcas a tu amigo y lo vas a estar viendo y vas a poder platicar en una cámara. Ahora, se termina mi presentación y el profesor se me quedó viendo así. Y yo dije, no, ya saqué 10, ya saqué 10. Y me dijo, qué fantasiosa es usted. Mira. Qué fantasiosa es usted. Yo me quedé así como que, o sea, pues si está diciendo que inventemos algo, pues yo estoy inventando algo bien padre. Me dijo, se pasó de lo fantasiosa, de veras. La voy a pasar nada más porque trajo la tarea. Después pasan los años y vamos viendo que realmente viene a existir en el mercado. Me lo encuentro ya bien viejito, mi profesor. Y voy y lo saludo con mucho gusto. Profesor. Dije, profe, le tengo que decir algo. Nunca minimice la creatividad de alguien. Yo me acuerdo que usted tuvo una clase y le planteé lo que vivimos. Dijo, sí, es cierto, Carla. Estoy aprendiendo. Reconoció. Sí, siempre se aprendió. Entonces, lo mismo pasa con los compañeros, con la gente que tú tienes trabajando. Tienes que aprender a delegar responsabilidades. Sí. No todo lo que tú digas va a ser correcto. También va a haber gente muy capaz. Sí, ajá. Habrá gente que también se puede equivocar y pedir disculpas y avanzar juntos. De eso se trata de aprender y de crecer. Bueno, ¿y qué otra característica de un emprendedor que nunca se debe de olvidar? Bueno, pues, invertir con tu dinero, porque muchas veces podemos estar en una situación económica muy bien, tu papá muy bien, todo, pero tú quieres emprender con el dinero de tu papá. O sea, espérate, espérate. Primero que nada, vamos a ver. Bájate, mi rey. Sí, exacto. Estamos conscientes que tiene que existir un colchoncito, como lo dijimos la vez pasada. Sí. Teníamos que tener un ahorro, ¿verdad?, para amortiguar los movimientos que existen en la empresa. Ok, tu papá lo tiene, pero tú, ¿sabes trabajar? Entonces, si no sabes trabajar, ni le muevas el dinero a tu papá. Porque se va a acabar. Exacto. No lo vas a valorar, no le vas a echar las ganas. Y tú, papá, deja que tu hijo aprenda a trabajar. Sácalo a trabajar, que lo regañen, que le digan, que le digan cómo se hacen las cosas, que se caiga y que se levante. Tú observa. Y ya cuando ya lo veas preparado, entonces apóyalo. Claro que sí. Oye, no, Carla, qué bárbara, nos estás dejando mucha tarea. Pero, pues, bueno, yo creo que eso es poco a poquito y ya saben, cualquier persona que nos esté escuchando, que digan, ay, me gustan todos estos tips que nos está dejando la licenciada Carla, pues, ya saben, ahorita nos dejas tu número. Sí, claro, con mucho gusto. Mi número es 878-123-0622. Me pongo a la orden para todos ustedes. Muy bien, y ya saben, yo creo que es muy importante poder aprovechar, pues, a esta mujer que tenemos aquí en Pielos Negros, sobre todo, y, este, para todas aquellas emprendedoras y emprendedores que empiezan, jóvenes, que están ahí con el temor, con la duda, o que traen muchos conflictos en su mente, si, híjole, ¿me lanzo o no me lanzo? Pues, búsquenla. Y, sobre todo, ahí, si requieren de algo de sus servicios, pues, también está para servirles. Pues, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes también. Agradecemos mucho, este, toda tu participación aquí, y, pues, esto ha sido todo por hoy en Abraza la Vida. Un abrazo para todos. Bye, bye. Bonito fin de semana. Chau. 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 Chau.